Tenemos en la línea a José Medina Mora, él es el presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, Pepe, cuéntanos, hoy está a conocer ustedes en la Coparmex datos preocupantes sobre el monitor de seguridad del robo a negocios, que pues está muy fuerte. Sí, de alguna manera vamos haciendo estas encuestas en Data Coparmex sobre cómo va la seguridad. Y en esta ocasión nos enfocamos en el delito de robo a negocios. En este caso, lo que encontramos primero es que es un delito que tiene una alta cifra negra y el 82.6% de los delitos de robo a negocio no se denuncia. Esto lo integramos con las denuncias que existen, que se presentan por robo a negocios, con lo que el INAGI hace en su encuesta de victimización de empresas. Y de ahí entonces sale esa alta cifra negra, que desde luego lo primero es pedirle a los negocios que cuando existe ese robo denuncien, porque es la única manera en que la autoridad puede hacer algo. Y además permite conocer cuál es la manera en que estas organizaciones criminales actúan para hacer estos robos a negocios. Lo que encontramos es que los delitos de robo a negocio que sí se denuncian son 212 carpetas de investigación cada día. Es decir, a pesar de que es sólo el 27.4% los que se denuncian, significan el 212 carpetas de investigación cada día, de las cuales otro dato relevante, Mari Carmen, es que una de cada dos ha sido un robo con violencia. Y esto nos lleva a que en los 56 meses que van de esta administración federal se han registrado 439 mil carpetas de investigación de robo a negocio, que es un incremento del 17.5% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Pues lamentable las cifras que nos estás dando, José Medina Mora. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Qué gusto saludarte. Igualmente, sin duda es un tema muy relevante, muy importante. ¿Qué tanto tiene que ver la eficiencia o ineficiencia del Ministerio Público, de los responsables de darle seguimiento a los casos, de dar con los responsables, del grado de impunidad que se registra? Sí, a la hora que se le pregunta a los negocios por qué no denuncian, hay muchas de las razones que acabas de comentar, Marco Antonio. O sea, hablan de, pues si denuncio no pasa nada, es que hay una alta impunidad, pero también hay un elemento que ha aumentado en las razones por las cuales no denuncian, y esto es el miedo. Es decir, hay un temor a denunciar que hace que, pues, prefieran no hacerlo. Y esto es lo que ha ido aumentando la cifra negra. Desde luego hace falta una profesionalización de los ministerios públicos, también de la misma policía. Y sí contrasta, Marco Antonio, con los resultados, porque los tenemos por estados y por municipios. Estados como Yucatán, que es sin duda el estado más seguro del país, pues está relacionado con que han invertido en tener policía bien pagada, bien capacitada. Son policías que tienen acceso a créditos hipotecarios, son policías que tienen becas para sus hijos hasta la universidad, sea pública o privada. Entonces pueden dedicarse realmente a la labor de seguridad. Algo similar encontramos, por ejemplo, en el municipio de San Pedro, que tiene un instituto de formación de policía, que, pues, la verdad, si el estándar nacional es que los policías tienen que capacitarse durante seis meses, ahí lo hacen durante nueve meses, los cadetes de la policía de San Pedro, pues, tienen que tener al menos licenciatura para entrar. Algunos tienen ya maestría, coincide en estar bien pagados, en tener créditos hipotecarios, en tener becas para sus hijos. Entonces, digamos que una propuesta muy concreta es que debiéramos copiar lo que funciona bien, tanto en el estado de Yucatán, como en el municipio de San Pedro. Y también existe en algunos otros municipios, que es tener, fortalecer a las policías. Por eso también propusimos, a la hora de presentar este monitor, que se recupere este fideicomiso, el Fortaseg y el Fortamonte, que ayudaba a fortalecer las policías municipales y estatales, que es, pues, el primer contacto que tiene la ciudadanía y donde tenemos que empezar para mejorar la seguridad. Bueno, estamos platicando con José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Esto, bueno, está el lamentable dato de que se incrementa, aumenta en 17.5%, casi 18% el robo a los negocios en la actual administración. Te saluda, José, y usted, Pepe. Oye, por favor, cuéntanos, también hay un tema importante en esto y es algo que ustedes han visto, crear una ley general de extorsión, o más bien, en contra de la extorsión. Cuéntanos un poco, ¿qué podría traer esa ley? Sí, bueno, de alguna manera, el principal beneficio es que esté tipificado el delito de extorsión, esté tipificado en todos los estados. Parte de lo que sucede es que hay estados en donde no está tipificado y esto dificulta el que se pueda hacer justicia. Afortunadamente, pues, hay una iniciativa que se está discutiendo en el Congreso. Ha habido diálogo, desde luego, con las autoridades, con el Poder Legislativo, para que vaya avanzando esta ley de extorsión y que, por un lado, tipifique el delito y esté tipificado en todos los estados, por otro lado, también esté, digamos, ligado a penas que estén de acuerdo con la gravedad de lo que es el delito de extorsión. Aquí hay que distinguir, José, que hay extorsión telefónica o por redes sociales, que lo que hemos investigado en los delitos de extorsión que alguna vez se denuncian es un 74%, pero hay un 26% de extorsión que significa cobro de piso. Entonces, son delitos diferentes y esta ley va a ayudar a tipificar cada uno de ellos para que tenga penas acordes con la gravedad del delito. Oye, pero además la extorsión, pues yo creo que ahí la cifra negra es ser todavía mayor porque te debe darte más miedo denunciarla, porque todavía con un robo, un asalto, si tienes un seguro, lo denuncias para que te paguen. Pero si te recibes una llamada que son del cárter fulanito o del cárter menganito, que muchas veces ni siquiera son, pues es muy difícil que la gente denuncie porque está muerta de miedo. Sí, tienes toda la razón, Mari Carmen, en este país se denuncia una extorsión por hora y ese es solo el 4% de las extorsiones que existen. Y efectivamente hay, además de que se piensa que se pierde el tiempo, de que no se va a lograr nada, de que hay impunidad, pues está este factor de miedo. También algo que encontramos, Mari Carmen, es que cuando una persona cae en una extorsión telefónica o por redes sociales, pues también hay la vergüenza de haber caído a pesar de que hay muchas campañas preventivas y entonces se prefiere mejor callar. Y aquí la invitación nuevamente es a que haya estas denuncias, se presenten las denuncias, porque es, insistimos, la única manera en que la autoridad puede actuar, pero también una manera de conocer cómo están avanzando estos delitos de extorsión, cuáles son las prácticas, los procedimientos que utilizan estos delincuentes. La mayor parte de estas llamadas de extorsión vienen de penales. Hay algunos estados en donde han avanzado a bloquear señales de los penales, sin embargo, pues eso no asegura la seguridad de los pobladores de ese estado, porque pueden venir estas llamadas de penales de otros estados. Entonces sí, es un tema que no se puede soltar, insistimos en la importancia de la cultura de la denuncia, pero también en que se puedan utilizar algunas herramientas que ayudan a bloquear estos números que han sido denunciados, desde los cuales se hace la extorsión, para que al menos esos números se bloqueen. Desde luego ya sabemos que estos delincuentes usarán otros números telefónicos, pero que de alguna manera se puedan al menos cerrar esos números que ya se conocen, desde los cuales cometen este delito de la extorsión. Pues sí, la verdad, yo te preguntaría, porque a lo mejor parece muy pesimista, pero luego es una realidad. ¿Qué tanto podemos llegar al caso de que se logre avanzar y tengamos una legislación de vanguardia, pero que en lo operativo no se avance en el abatimiento de la inseguridad? Porque luego tenemos leyes de vanguardia, pero no se aplican. Sí, bueno, ahorita estamos apenas en ese primer paso, en el caso de la extorsión, ¿verdad?, que se apruebe esa ley, pero claro, el gran reto es el que se aplique. El Estado de Derecho, pues es simplemente no que tengamos más leyes, sino que se apliquen las leyes que tenemos, y ese definitivamente es un rubro en que como país tenemos que avanzar, porque a pesar de tener leyes adecuadas, no necesariamente se aplican, con mucha frecuencia se violan, y ahí es donde precisamente se da esa impunidad, ¿verdad?, debiéramos tener esa actuación inmediata, estricta del Estado de Derecho. Esto nos ayudaría definitivamente a que disminuyera el número de delitos, a que aquel que está pensando en cometer un delito lo pensara una segunda vez, dado que si lo comete, deja de haber impunidad y hay un castigo, estamos convencidos de que disminuiría el número de delitos, tal como lo señalas. Sí, desde luego, Pepe. Oye, bueno, pues esto sí llama la atención, es un tema además de asaltos, también de extorsiones nos dices, y es un tema de, ya nos comentabas, profesionalizar la policía. En ese sentido, obviamente en esto no tendría tanto que ver la Guardia Nacional, pero a nivel global, ¿la Guardia Nacional, tú crees que ha funcionado? De alguna manera lo que se requiere es que haya una coordinación de las policías municipales, policías estatales y Guardia Nacional. Y vemos que no necesariamente existe esta coordinación, vemos estados en donde tienen un buen funcionamiento de la policía municipal y de la policía estatal, y sin embargo la Guardia Nacional no cubre la parte que le correspondería. Respondería la petición que cuando dialogamos con los encargados de seguridad de los municipios y de los estados, lo que nos dicen es, pídanle a la Guardia Nacional que al menos vigile las carreteras federales. No tenemos problemas, se nos cortó la llamada con Pepe Medina Mora. Ah, te estamos escuchando Pepe, pensamos que se había cortado, pero nos va a agarrar la guillotina Pepe Medina Mora, presidente de la Coparmex. Te agradecemos muchísimo la entrevista. Gracias Pepe. Muchas gracias y buenas noches, Mari Carmen, Marco y José. Gracias. Gracias.